Rápidamente escuchar a Coca, que fue lo que dijo, que Zúñiga platicó con él, y ahorita ya justamente regresamos a debatir si también entra ahí el chicharito o no. Ok, vamos. Oye, Coca, ¿consideras a Cuauhtémoc Blanco la joya de la corona de tantos y tantos talentos que has descubierto? Sí, claro, yo creo que es el... Mira, ahorita pasaron aquí está Rafa Márquez, está Hugo Sánchez, está el chicharito, jugadores que jugaron esta vela, que jugaron en un poquito más que en Europa, pero el mexicano que se puso la camiseta siempre en todo fue Cuauhtémoc Blanco. Los demás, que me disculpen, porque sí, Márquez, Márquez se hizo expulsar en dos cuartos de finales, Hugo Sánchez venía aquí a cotorrear, y la verdad, yo creo que Cuauhtémoc Blanco es el referente del fútbol mexicano. Mira, un saludo a Rafa Inclán. Le decía Mariana que tiene cierto parecido con un actor que... O López Tarso, que no se descanse. Oye, Coca, un personaje... Hace unos momentos hablábamos, mi querido Zúñiga, con el Cacha Zúñiguez en relación a los debuts de los futbolistas, cómo está la situación en fuerzas básicas en todos los equipos, y bueno, pues Coca es de esas personas que descubrió, como que descubridor de talentos de alguna manera, lo de Cuauhtémoc Blanco, ha sido un personaje importante que ha estado envuelto en polémicas. ¿Se acuerdan de este jugador de Pumas? Daniel Ramírez, un chamaco que prometía mucho, él dijo que Coca le había pedido dinero para que tuviera futuro su carrera, y nunca se aclaró ese tema. Pero bueno, pues muchos, Cuauhtémoc Blanco lo adora y le agradece, y hay que reconocerlo eso, ¿no? Porque sí, Poncho, Poncho, dirían por ahí, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Completamente, claro. Muchos jugadores quedan resentidos porque los descubrió la Coca González, los llevó a Pumas, los llevó a América, los llevó a Cruz Azul, los llevó a cualquier equipo, y ya no debutaron, pero ayer le platicaba con el Coca y yo le decía, es que ese no es Coca tuya, Coca. No, bueno, no quiero, a ver, aquí el comentario de que pedía dinero para llevarlo a X o a Y equipo, que es otra cosa, ¿no? Y a ver, perdón, no puedo hablar yo de Coca, pero sí sabemos que ese tipo de actitudes sí se dan en el fútbol mexicano, lo sabemos muy bien, no puedo señalar a este personaje, mi querido Jay, sí, pero la verdad, Juan Carlos, o sea, todos sabemos que eso pasa en el fútbol mexicano. Sí, sí, de acuerdo, pero ¿sabes qué tal? Me decía ayer la Coca González, que ahora es director de Fuerzas Básicas de Juárez, está trabajando allá en la frontera, me decía, a ver, ¿cómo te explicas que con 130 millones de habitantes en México no puedan sacar 10 jugadores cada año que puedan ser top, ¿no? O sea, que puedan tener una formación integral espectacular para que puedan llegar a ser el próximo Chicharito, Cuauhtémoc, Hugo Sánchez, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos. En México vivimos, Mariana, de todos esos recuerdos, ¿eh? De Cuauhtémoc, de Chicharito, hoy está Santiago Jiménez y vamos a ver si Santiago puede llegar incluso a alcanzar a Chicharito Hernández en la cuestión de los goles. Son más de 50 goles los de Chicharón y Santiago, bueno, no, tampoco tiene la cuota gole. Oye, se dice fácil, pero. Se dice fácil, pero justamente antes de entrar al aire platicábamos, ¿no? De también que no podíamos dejar de hablar de Chicharito cuando hablamos de los grandes referentes de selección. Perdón, para mí. Que si fueron amistosos, que si fue de cabeza, no importa. Hablando de selección. Y superar a Jared Borghetti, o sea. Hablando de selección a mí me parece más importante Chicharito que Hugo Sánchez. Yo también creo que sí. Sí. Hablando de selección sin duda alguna. Y yo creo que también, por ejemplo, lo que hizo Luis Hernández, con selecciones de llamar la atención, el propio Luis García, ¿no? Los, en un mundial. Sabes que no ha hecho el Chicharito, que ojo, es el máximo goleador. Pero ¿saben cuál es la triste? Sí, Suñiga. ¿Saben cuál es la triste conclusión de todos estos que ustedes dicen, Basurto? Que, insisto, ninguno ha transformado la historia de México en los mundiales. Bueno, pero es que es muy difícil que un solo jugador te transforme la historia. ¿Cómo le haces? O sea, juega.